Se definen los semifinalistas Se van a enfrentar en el duelo de tango Para saber quiénes serán los cuatro semifinalistas Esta noche, 22.30 Marcelo presenta Los seis mejores del bailando Van a luchar por cuatro lugares Sentencia, duelo y doble eliminación En el certamen más espectacular de la televisión Y se van dos parejas Show match Esta noche, 22.30 Por el 13 ¿Quién será el ganador del bailando 2018?